Su cara es muy linda cuando está seria, se parece a la de las vírgenes y las santas de las iglesias. Cuando se ríe, se le hacen hoyos en los cachetes y en la barba, como del vuelo de una lenteja cruda, y de los ojos, yo creo que le sale luz, igualita a la del sol, porque lo alegra todo y todo lo anima. Cuando se viste de Catrina, la cintura se le achica y el seno se le levanta, las caderas le engordan y se le ven llenotas. Las piernas son muy bonitas, delgadas al comenzar y luego, yendo para arriba, gordas. Hasta ahí le he visto. ¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a Locos Amoenos. Yo soy Mon. Yo soy Carlos y hoy les tenemos un video muy especial porque les vamos a hablar de uno de nuestros libros favoritos. ¡Santa! De Federico Gamboa. Federico Gamboa fue un escritor mexicano que además de novela, escribió artículos y teatro. La novela Santa se fue publicada en 1903. Esta novela se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero nosotros vamos a enfocarnos... En los que más nos gustaron. Exacto. Esta novela empieza cuando Santa, nuestra protagonista, una mujer de 19 años, llega a la ciudad de México. Ella viene de su natal pueblo Chimalistaca, que como dato curioso, fuimos a grabar ahí. En su pueblo ella vivía nada más con su mamá y con sus dos hermanos. Era una niña muy querida y sobre todo muy inocente, muy feliz. Por decisiones tomadas en su pueblo, ella termina yendo a la ciudad a buscar empleo. El único empleo que puede conseguir una chica en la ciudad termina trabajando en un prostíbulo. En este lugar encuentra, conoce a algunas personas con las cuales se va a desarrollar toda la historia. Lo trágico en su decisión de irse a la ciudad tiene que ver mucho con la razón por la que es enviada ahí. Porque prácticamente es exiliada, no es como que ella quiera ir. Esta novela refleja muchísimo a la sociedad, pero no a la sociedad simplemente como por afuera, sino su doble moral, sus apariencias. Y es por eso que Santa se ve obligada a irse. Dentro de toda esta doble moral de la sociedad viene integrado muchísimo el peso de la mujer. Es muy importante que entendamos el contexto de esta época. Lo que se va a platicar era algo muy normal, algo que sucedía día a día. Las muchachas pueblerinas lo único que podían conseguir de trabajo rentable era en un prostíbulo. Es por eso que la mujer, el símbolo de la mujer es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los problemas de Santa empiezan por una razón de índole sexual. Esta sexualidad también viene mucho a cuento con la religiosidad. Porque era mal vista por parte de la religión, pero también por parte de las apariencias y la sociedad. O sea, ¿qué iba a pensar la gente después de saber que Santa había tenido relaciones? Y no es solo que tuviera relaciones, sino también que tuvo un aborto. La razón por la que se entera su madre y su familia es por este aborto. Y es por esta razón que la votan, no la quieren cerca de ellos. Su madre le da más peso a la apariencia, a la religiosidad, que al amor que le tiene a su hija. ¿Cómo esta decisión que toma Santa puede marcar totalmente su pérdida de la inocencia? Porque ella llega a la ciudad siendo una campesina, una mujer que no ha vivido demasiado y sobre todo una niña inocente. Sigue siendo una niña inocente que llega a un prostíbulo. O sea, el cambio no puede ser tan radical como lo es en Santa. Lo vemos muy bien desde la primera escena donde ella llega y en la calle donde ella se detiene para entrar al prostíbulo hay una escuela. Esto refleja muy bien lo que es una ciudad. O sea, una ciudad es una escuela frente a un prostíbulo. Esa doble vida de la ciudad. La vida normal, ¿no? La vida... La vida que se supone que se debe de llevar lo que es correcto y lo que todo mundo hace, pero en silencio, a oscuras. Todo mundo sabe que se hace, pero no se dice en voz alta porque te van a señalar. Todo vuelve a recaer en las apariencias. Y también creo que en ese sentido, en los fragmentos de la novela donde podemos ver eso es en la noche. Porque la noche tiene un elemento importante que es la oscuridad, ¿no? Donde no puede ser visto, donde no puede ser señalado. Das cierto sentimiento de protección. Exacto. Y también en esta primera escena que vemos al prostíbulo y a la escuela, también hay una carnicería. Que es prácticamente lo que es un prostíbulo, ¿no? O sea, enseñar los cuerpos físicamente, venderlos como carne y la gente a eso va, a consumirlos. No va a hacer relaciones, no va a querer intentar entender a la gente, a las mujeres que están ahí. Simplemente son productos que ellos pueden desechar en cualquier momento. Es interesante como a partir de esta sexualidad, que es la razón por la que expulsan a Santa de su pueblo, es la misma que explota para sobrevivir en la ciudad. Es una ironía completamente. Es la doble moral de una sociedad hipócrita. Sí, y toda esta hipocresía no desemboca también en cierta marginación. Porque las personas marginadas, las que no son tomadas en cuenta dentro de la sociedad, de lo que es políticamente correcto, a pesar de eso, son a las que explotan. Pero a la vez, estas personas son las que se dan cuenta de la realidad, de cómo funciona esta sociedad. Es muy impactante, que desde un principio, cuando esta santa llega al prostíbulo, quien la recibe, que está desnuda, con un cuerpo desgastado y totalmente consumido. En ese cuadro, santa de niña y de joven más tarde, dueña de la blanca casita, hija mimada de la anciana Agustina, a cuyo calor duerme noche a noche, ídolo de sus hermanos Esteban y Fabián, que la celan y vigilan, gala del pueblo, ambición de mozos y envidia de mozas, sana, feliz, pura. Cuánta inocencia en su espíritu, cuánta belleza en su cuerpo móvil y cuántas ansias secretas conforme se las descubre. ¿Por qué se le endurecerán las carnes sin perder su suavidad sedeña? ¿Por qué se habrán ensanchado sus caderas? ¿Por qué sus senos, mucho más marcados cuando niña, lucen ahora dos botones de rosa y tiemblan y le duelen al curioso palpar de sus propios dedos? Otro de los aspectos muy importantes en esta novela es la ciudad, porque no es solamente un espacio para que los personajes se desarrollen, sino que pareciera que es un personaje más, porque influye e incide en lo que les va a pasar a los mismos personajes, principalmente a Santa. También tenemos a Hipólito y a Genaro, que son muy parecidos entre ellos, como decías, son marginados. Sí, porque es muy importante saber dónde salen estos personajes, y estos personajes de Hipólito y Genaro aparecen en el prostíbulo. Sí, porque es pareciera que es un submundo, ¿no? Donde Hipólito, Genaro, que es su... Es su lazarillo. Y esta santa son huérfanos. Y esta orfandad también describe mucho, no solamente en esta novela, sino en literatura mexicana de años antes, la orfandad de México. Sí, sobre todo, es importante que recordemos en qué año se publica la novela, 1900, antes de la Revolución Mexicana, y este tema de la orfandad va a seguir después de la Revolución Mexicana. Y que viene desde la Conquista prácticamente, donde en el siglo XIX se busca escribir una literatura nacional, y entonces viene esta pregunta de... ¿Qué es lo nacional? ¿Qué es México? ¿Qué somos los mexicanos? Y nos vamos al pasado, y bueno, o somos... O somos españoles, o somos mexicas, o qué. Y no somos ninguna de las dos. Por eso, santa y todos los personajes representan muy bien esta orfandad. Y esta ciudad, que como ya dije, que pareciera un personaje, juega un papel muy importante, porque santa no es la misma en Chimalistak que cuando llega a la ciudad. Y sobre todo, su desarrollo en la ciudad. Pero lo interesante de santa es que es un personaje multifacético, porque hay momentos donde puedes llegar a compadecerla, a llorar todo lo que le ha pasado. No sé. Muy triste. Pero hay momentos donde no puedes estar de acuerdo con las cosas que haces. Por ejemplo, con el jarameño. Con el jarameño cuando decide irse, y pareciera que su vida se ha arreglado. Tiene cierta protección, calidez de hogar, que anteriormente había tenido en Chimalistak. No del mismo modo. Y que muchas buscaban. Muchas del prostíbulo quisieran salir de ahí. Exactamente. Y ella cuando sale y pensamos que todo va a estar bien, da esta sorpresa de rechaza esa... Como esa salida, ¿no? Exactamente. Pero yo digo que después de que santa vive en un prostíbulo, donde prácticamente es un objeto para los hombres, y después de toda esta como realidad, como golpe de realidad, no sé, o sea, intento no juzgar tanto a santa después del piso. Sí, su vida ha cambiado totalmente, pero... Ella ha cambiado. Ella ha cambiado totalmente, pero personalmente pensé que aún quedaba un resquicio de esa santa que no quería quedarse en el prostíbulo, que temía lo que podía llegar a vivir ahí. Pero esa es como la confirmación de que ya es un personaje totalmente diferente. Y es que desde antes, esto que dices es como se muestra la muerte de esa santa, ¿no? O sea, ya no es la santa inocente, ya es una prostituta. Y aunque lo es, a ella le cuesta decirlo, porque varias veces ella se describe a sí misma o piensa en lo que es y no puede decir la palabra. Jamás, jamás menciona esa palabra, lo cual es interesante, porque a pesar de la forma de vivir que lleva, no lo dice. Pero es que es el peso. Aunque ella lo sepan, y todos lo sepan, hasta los propios lectores, decir que lo eres es muy fuerte. O sea, es asumirlo y es como automarginarte por el peso tan grande que tiene la sociedad. Ser lo que ella es. Sí, porque ella ya sabe el contexto. Fue una lucha corta, de gente vulgar que no ahonda teologías, sino que se deja conducir por su instinto. Y su instinto sugería a la santa el encaminarse a un templo, encender un sirio por el alma de la afinada, orar por su descanso eterno, cuanto recordaba que es de rigor ejecutar por los muertos. ¡A la calle! ¡A la calle! A la calle se dirigió santa, obediente y muda. Solo ella sabía por qué la expulsaban. Solo ella. Era huérfana y era ramera. Besaba sobre ella una doble orfandad sin remedio. Lo que me llamó muchísimo la atención es que por la misma razón por la que la expulsan de Chimalistaca, por la misma razón que consigue sobrevivir en la ciudad, esa misma razón es la que la lleva al hundimiento. Es una novela que refleja muchísimas cosas del México de esa época que de hecho podemos traer a este presente y verlo en esta ciudad que también es vorágine, en esta ciudad donde las mujeres también pueden llegar a ser exiliadas, dejadas, abandonadas, y que se venden la necesidad de vender su cuerpo. Resulta una novela terriblemente actual en muchos aspectos. Y como pueden ver es una novela muy extensa en cuestión de contenido, en cuestión de los temas, del análisis que se puede hacer. Aquí más que un análisis quisimos hacer una plática con ustedes sobre lo que nos gustó, lo que nos hizo sentir, porque es una novela muy bien escrita que hace que te llegue el personaje a nivel sentimental muy fuerte. Te identificas con Santa. Puedes llorar con Santa, puedes en un momento no estar de acuerdo con sus decisiones, en otro momento justificarla, defenderla. Y sobre todo estos cambios tan marcados, incluso en los mismos capítulos. Las novelas se dividen en dos partes. Podemos ver a una santa en una parte, ver a otra santa en la segunda parte. Nosotros nos hemos realmente pasado muchísimo tiempo hablando de santa, de lo que nos ha parecido, de interpretaciones que después de leerla y hablarlos, hemos llegado a otras y encontrar otros puntos. Hay muchas figuras que ahorita en este video dejamos de lado, como Hipólito, que para mí es de los personajes centrales, no solo por la historia de Santa, sino por lo que el ciego representa en un país de apariencias. Se podría hacer un video entero solamente de Hipólito. Y también, por ejemplo, Genaro, este niño que al final descubrimos un poco cómo es su vida. Sí, en esta novela hay demasiados puntos, pero nos concentramos o intentamos concentrarnos en los que más nos llamaron la atención, en los que nos parecieron más importantes y que a ustedes podrían animarlos a leer la novela para que también nos compartan los suyos. Esperamos que este video les haya gustado. Intentamos con un formato diferente para poder refrescar las cosas. Por lo mismo que en esta novela nos gustó demasiado, quisimos hacer un video un poco más íntimo. Por hoy sería todo y nos veríamos en un próximo video. Hasta la vista. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Luego lo repuso en su naturaleza propia del reloj, pero no marcador de las horas, sino ruedor de las vidas. Eso era, eso. Y acabaría con Santa, con él, con los médicos, con el mundo, inexorable y fatalmente. Aprovechándose de que no le hacemos caso nunca. El roe, roe siempre, de día y de noche. Cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Cuando gozamos y cuando padecemos. El roe, más a cada minuto, más. Va desmenuzándonos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 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 Gracias por ver el video